¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Todos sean bienvenidos a un nuevo video de las aventuras locas de José, el último sobreviviente, el videojuego. Vamos a jugar en modo solo y esta vez vamos a escoger... A ver, déjenme ver con quién voy a jugar porque creo que ya he jugado con todos. No, bueno, no con todos. A ver, déjenme ver. No me acuerdo con quién no ha jugado. A ver, déjenme en los comentarios con qué personaje quieren que juegue porque la neta ya se me olvidó. A ver, vamos a jugar con... Ya jugué, ya jugué. Ay, creo que solamente me queda jugar con Kakyoin, que de hecho es uno de mis personajes favoritos de la parte 4. Diamond is Unbreakable. Ok, bueno, vamos a esperar a elegir el lugar y la neta no sé bien cómo jugar con este men. La neta sí estoy medio güey, pero... De hecho, ni siquiera sé activar sus ultimates ni nada. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Ok, so... Vamos para acá y vamos a ver ahorita qué tal nos va. Ok, open the game. Vamos a abrir el juego. Venga, venga, venga. La verdad es que creo que este... No me acuerdo si es poderoso o no es poderoso y tampoco me acuerdo cuántas veces se activa el ultimates. Pero bueno, vamos, estamos en Morio, precisamente el escenario principal, la ciudad de donde vive... Donde vive este Koichi. A ver, vamos a ver. Uy, buena carta. Ah, oye, ¿esta no es el de Cinderella? Creo que sí. O es el restaurante. Bueno, no sé. Si no me equivoco, con este puedo sacar el stand. Ok. Es solamente la... Ok, venga, venga, venga. ¿Dónde están todos? A ver, creo que por aquí hay alguien. Sí, aquí hay alguien. Venga. Pero no me acuerdo qué tanta distancia tiene. Ok, ya tengo al primero. ¡Oh, no mames! ¡Vámonos! Verga, qué pedo. ¡No mames! ¡Ya me mataron! ¡Vale, verga! Puta, ni pedo. Uf. Nada, pues vámonos para la siguiente ronda. No dure nada. Puta, puta. Me mataron de una. Bueno, vamos a jugar otra vez. Ahí está, para que vean que no juego nada bien con este Koichi. Vamos a jugar otra vez con Koichi, a ver qué tal nos va. Al primero maté uno y me reventaron. Me reventó su amigo. Traidor. A ver, venga. Vamos a esperar a que se arme otra vez la partidita y jugamos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé, no sé. Uy, se movió la cámara, casi se me cae. Bueno, pero no se cayó, que eso es lo importante. Ok, venga, pues, este... Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Ok, este escenario de Cairo me gusta bastante. Yo me imagino que también van a sacar nuevos personajes que van a salir para, ya cuando salga el anime de Stone Ocean. Vamos, Koichi, rífate, rífate, carnal. Rífate, chido. Ok, venga, vamos a buscar por acá. Sin miedo al éxito, ya se la saben. Oh, y es Dio. Ok. Ya menos ya sé quién es. Ya menos sé qué Dio es el que está acá. Ok, venga, este es un problemita, creo. Un poquito. Oh, muerto. Pum, 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 pum. No te dio tiempo ni de reaccionar. Y ya tengo activado mi primer stance. Mi primer ultimate. No sé cuántos ultimates se pueden hacer. Ok, aquí tenemos a... Me está tratando de disparar, si no me equivoco. Es este Kakyoin. Pum, 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 pum. Maté a Dio. De la misma manera que me mataron hace rato. Ah, miren, ahí hay una tarjeta azul. Esas son las cheetahs. Venga, vamos a reventarnos a este. Y ahorita vamos por la tarjeta. A ver, venga, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Te voy a agarrar. No huyas, cobarde. Wow, que no te vayas. Ok. Qué vientos. Vamos a regresarnos por la tarjeta. Que esa es la cheetah. Antes de que se empiece a cerrar el círculo. Porque si se cierra, ya valí. Y de hecho, creo que está bien cerca. Vean, aquí está la tarjeta. Venga, vamos rápido. Uy, esto va a ser un problema. Vámonos rápido. ¿Dónde está la tarjeta? Aquí estaba. Ok, vientos. La agarré. ¿Saben qué es lo que pasa? Que sí me quita vida. Pero es que recuperar esa vida es muchísimo más fácil. ¡Uy! Tenemos aquí otro. Otro malo, malo. Uy, tengo tarjetita azul. Buena. Veamos qué más. A ver si tenemos una que nos suba la vida que me quitó ahorita. No, no hay nada. Ok, venga. Ok, venga. Directo para allá. No sé quién sea. Ah, es este. Venga, vamos. Vamos a agarrar esta. Porque este sí me puede ayudar a saber dónde están todos. Ok, ya doy. Que vámonos para acá. Ya lo vi, ya lo vi. Es este, mixta, si no me equivoco. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Me voy para acá. Cerrar la puerta. Me voy a ir al segundo piso. Y ya vi dónde está mixta. Entonces vamos a correr. ¡Ay, tarjetita rica! Miren, está aquí escondido el cabrón. Ok. Tú me viste, pero... ¡Uy! Ya no tiene energía. No mames, se le acabó en cuarto. Venga, vamos por otra tarjetita. ¡Uy, venga! ¡Uy! Me tocó otra tarjeta buena. Y aparte aquí tenemos la verde. Solamente nos quedan cuatro. Uy, esto está poniendo bastante poderoso, eh. Ok. Venga, vamos. A ver si hemos... Ok, aquí está. ¿Quién es? No sé quién sea, pero vamos a escondernos. Venga. ¿Quién es? ¿Rohan? Creo que sí. Ah, no, ese... No manches. No tiene nada de alcance Koichi, eh. No, ya se fueron. Están peleando por allá. Creo que igual nos vamos a tener que ir ahí. Venga. Ni siquiera he podido activar otro Ultimate. ¿O nada más es uno el que tiene? No sé. Venga, vamos. Echos. Ah, ya entendí. Esto sí hace que se vean todos. Ok. ¿Dónde está? Es que no tiene nada de poder, la neta. Wow, casi me mata. Venga. Ay, casi me mata. Y tenía bastante vida, eh. Uy, esto sí va a estar complicado. De hecho, me bajó literalmente toda una vida. Venga. Ok, venga. Por acá. No sé quién era. A ver, vamos a ver si lo podemos matar acá. ¿Saben cuál es lo que me he dado cuenta que es mejor aquí? Atacarlos desde arriba. Porque si los atacas desde abajo. A ver. El área se está haciendo chica. Tenemos que irnos para acá. Y ya tengo muy poca vida. Bueno, aquí ya no creo que haya nada. Vámonos para acá. A ver si encontramos algo por acá. ¡Uy, sí! Esta es buena. Buena, buena. Uy, ok, ok. Vámonos. Si me dio, sí, si me dio. Ups Si me esta dando Es que saben que es el problema Que si aqui me da Me va a reventar No veo a nadie Oh aqui esta Es este Vamonos 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 Zarrate Zarrate carnal Que estas haciendo What Vamonos Aqui nos va a cargar El payaso Wow No me mato Wow si estuvo Bastante tonta Bueno Ni pedo Es que ni siquiera Pude activar El ultimates No se tampoco Como activarlo Vamos a ver Como juegan ellos Uy Lo gano antes de activar Wow si estuvo Buenisima Cuanta vida tenia Ese men Uy Ganó Ganó Polnareff Chale Si la aplicó Chida La neta si la aplicó Chida Bueno pues vamos a jugar Ya el ultimo Vamos a jugar Pero en modo Entrenamiento Para que se nos acabe Ya pues El tiempo No Ok vamos a jugar En modo entrenamiento Y vamos a jugar Igual con Kakyoin En modo Berry Hearts Ok vamos a poner Ah perdón Kakyoin Ah ya se me olvidó Si es que me dieron Los nombres Tantos nombres Que la neta se me olvidan Vamos a darle Ok Venga Aquí esta Echos Koichi Koichi No Kakyoin Con Koichi Vamos a pelear Con Koichi Porque ya se me esta acabando El tiempo Y ya tambien yo me tengo Que ir a trabajar Vamanos para aca A ver que tal nos va Porque la neta Ok No le calculo bien Que tan lejos Y toda la onda Me pegó bastante duro Este Polnareff Varias veces De hecho en una Si no me desaparecía Me mataba Bueno Pues vamos a ver Que tal esta esto A ver que tal se pone Venga uno mas Uno mas Y nos vamos No Venga 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 Vamos 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 Si se puede Ok Venga vamos Uy que esta pasando Se vio como que Como que se laggeo No Esta como que laggeada Vean Wow Si esta como laggeada No esta cargando el chido Mientras Me deje jugar chido Yo no tengo ningun problema Ah ya Ya se cargó el chido Uy casi me mata What Oh vamonos Este me va a matar Ya tenia yo poca vida Me bajo la mitad Cuanto le habré bajado yo No se Uy no hay nada De De cartitas No No veo a nadie Aquí Ok venga Vamonos Para acá Creo que no hay cartas No se que esta pasando Deberia de haber mas cartitas No hay cartas Ni hay enemigos No se donde estoy Ok Va que hacernos para acá Y recuperar un poquito De vida Porque la neta Me estoy muriendo Osea si me pegó Bastante duro Este man El Kira De mientras Vamos a poder Si encontramos algo Nope Ok venga Aquí hay alguien Ok si Ok vientos Si lo maté Ah pues de hecho Era el Kira Que me atacó Ok venga Quien es Ok Oh cargate No mames Estas bien wey Wow Uy apenitas Y me van ganando Bueno ya tengo El poder activado Pero No se que es lo que haga Y tengo que agarrar vida Porque me estan Reventando Entre los dos Ok vientos Esta es buena Son como las pociones De De Fortnites Venga vamos Para acá Ok Y se me esta acabando También el tiempo No hay nada De verdad Te cae No hay ninguna pocion Que es esto No Nada No No manchen Ya cuantas casas llevo Y no hay ni una sola Está bien que esta Modo difícil Pero no se manchen Ok mira Aquí hay una Esta es buena Digo De algo a nada Ok Uy aquí se estan masacrando Vámonos para acá Ok venga Vámonos para acá Y no hay nada Vamos a escondernos En el baño A ver si vemos Alguien aquí Ok Aquí ve alguien Ok Uy tiene varias Ok ya tengo Dos activados Pero Honestamente No se que haga La habilidad de Koichi Así que vamos a Investigarlo ahorita Wow Wow Con cual se activa Con L1 Ok Ah pero no puedo Activarlo ahorita Creo Ah ok ok Necesito estar afuera Ok Oh que hace Se lo metió Pero Pero no se que hace Ok No se que hizo Osea si se lo metió Ok 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 Esto los lanza Ok vengo Lo entendí un poquito Que pedo con eso Wey Tu verga Lo bueno es que es el modo de entrenamiento Si no lo hubieran Reventadísimo Venga vamos A ver Que hace Ya nada más Quedan dos A ver aquí está Ok Acto 1 Ok SL1 Ok 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 Venga está aquí Este Ah Street Freeza Pero no se que es lo que haga Bueno al menos lo terminamos Pero no se que es lo que hace Bueno pues este Nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben si les gustó Suscríbanse al canal Y bueno pues activen la campanita Y toda la onda Y pues nos vemos para la próxima Bye